Si lo que buscas es un hogar y no solo un piso, en Inmobiliaria Inmogarcía te ofrecemos la solución. Con acreditada experiencia en el sector tenemos en cartera pisos, chalets y apartamentos a precios ajustados a tu bolsillo en toda la comarca vilesina. Si tu opción es la de alquilar una vivienda nosotros también te asesoramos. Además ofrecemos financiación en las ventas, resolvemos herencias o emitimos certificados energéticos entre los muchos servicios que cubrimos al cliente. Trato familiar y cercano para llevarte a la casa de tus sueños. Nos encontrarás en la avenida Santa Polonia número 40 en Avilés. Sí, ahora hay que ser resultadista puro y duro. Si aquí quieres aspirar a otra cosa lo llevas claro. Te lo digo. Aquí ahora tienes que coger, pelear, echar la pelota lo más lejos de la portería que puedas y correr. Y no hay más. Es triste, pero es lo que tenemos y es lo que hay. Además en el número 3 puso bien la cosa, penalti, luego otra jugada de balón parado que es más o menos como se puede hacer los goles. Y la segunda parte que pase poco, ¿no? Pues eso. Es que no hay más. Es que lo hablamos al principio. Preparas cosas, sí, paras cosas, pero es que coges la hoja y la puedes romper. ¿Qué más da? Si es que al final dependes de lo que dependes aquí. Balones, luchas, segundas, jugadas, estar cerca. Es cuestión de actitud y de intensidad y de concentración. No hay... Es triste porque parece que venden la intensidad. La intensidad, pues estar más cerca, hacer las cosas con un puntín más de agresividad bien entendida. De estar cerca, de apretar, de eso. De las luchas, todas las disputas que hay, intentar ganarlas. Y si no las ganas, estar más concentrado para que la segunda pelota te favorezca y estar bien colocado. Y punto. No hay más historia. Lo que acabo de decir ahora César también. Es que es lo que hay. No podemos estar todas las fines de semana diciendo lo mismo. Al final, si a alguien perjudica, tiene que ser al rival ya. Porque nosotros cada 15 días jugamos aquí. La tristeza es que hoy nos marchamos con un lesionado. Eso es una pena. Porque, bueno, sí, el lance del juego y tal. Pero, ¿por qué? Porque las disputas se multiplican por mil. Porque hay mil disputas en vez de cien. Y además nosotros con la gente que tenemos, que no es ningún descubrimiento. Guille, Mario, Raúl, Eric, el otro, el otro. Pues oye, son futbolistas de unas determinadas características que, ojo, ¿eh? Cuando hay que bajar al barra y los tienes. Pero bueno, que es lo que tenemos, vuelvo a decir. Es triste y te marchas con esa cosa de sí, ganaste y tal. Pero hay que, no sé, alguien tiene que hacer algo, mejorar o cambiar o algo. Eso está claro. Estamos todos de acuerdo. Pero aquí el que no tiene que cambiar es el ayuntamiento, como siempre. Pero bueno. ¿Cuartos clasificados? Bueno, circunstancial. Puntos. ¿Puntos? ¿Cuántos? ¿21? ¿24? 24, 24. Pues 24. Tómenos que el año pasado estas alturas. Bueno, eso para los usos, bangos y para los amantes de las estadísticas. Pero bueno, nada. Vuelvo a decir, circunstancial. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar que el domingo que viene va a venir aquí las tours y que tenemos que volver a sacar tres puntos y tenemos que ir con la armiguina trabajando, trabajando y que este es el camino, ¿eh? No hay otro. Así que es verdad que, pues como decíamos antes, costó arrancar y tal. Pero eso ya es pasado. La gente ya sabe dónde está, lo que tiene que hacer y que bueno, que con esta actitud y con la ayuda de todos, vamos, es un lujo tener un vestuario como este, juntarnos como nos juntamos de vez en cuando y ver que somos más que un vestuario y eso cuando las cosas se ponen feas y cuando hay que eso, pues bajar al barro, la gente va, la gente va y eso es con lo que hay que quedarse. Al final, la gente viene a ver un partido, estoy seguro de que marcha súper orgullosa, pero es una pena porque viene a ver un espectáculo que si lo quieres llamar fútbol, lo llamas fútbol. Es lo que, bueno, lo que la gente cuando quiera está invitada a verlo. Sí, sí, la verdad que lo importante eran los tres puntos y al final lo conseguimos aquí y a pesar del campo que estaba hecho una mierda, pero es lo importante, los tres puntos. Y hoy goleador, ¿cómo fue el gol? Sí, la verdad que la pusieron ahí, se la pusieron a Osamo y creía ahí que llegaba y llegué y metí gol ahí. Bueno, es importante tras la derrota de 15 días aquí contra el Titánico, dos víctimas seguidas y bueno, ya cuarto clasificado, ya se ve la vida de otra manera. Sí, la verdad que sí, ahora hay que seguir y el siguiente partido aquí contra el Astur va a por los tres puntos también. Esencialmente Astur, partido complicado, pero bueno, por todo, pero a seguir peleando. Sí, sí, por supuesto, hay que seguir ahí y seguir subiendo posiciones en la tabla. Gracias. 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 Gracias.